La costa marinera significa muchas cosas para mí. En primer lugar, es un negocio que ya tiene 33 años. Y de aquí, aquí ha trabajado mucha gente. Mucha gente ha hecho buena vida de aquí. Otros se han casado cuando están aquí. Y otros han salido para tener sus propios negocios. Entonces, de aquí yo he mantenido a mi familia. Con dinero este negocio estudiaron. Y gracias a Dios que todos están bien. Entonces, para mí tiene un significado muy grande. Porque, por todo lo que hemos visto llegar. Porque desde que abrimos, hemos estado aquí navegando con los negocios todos los días. Y sabemos que mientras que lo estemos cuidando y hagamos las cosas bien, siempre este negocio va a seguir adelante, dándole trabajo a muchas personas. 50 años de trayectoria no está nada más basado en lo que es la costa marinera. Yo he sido restaurantero por 50 años, pero el primer restaurante que abrí en 1972 fue El Marinero. Y en 1977, abrimos el Tres Islas. Y en el 79, abrimos el Paraíso Tres Islas. Entonces, de estar pegado al negocio y estarlo cuidando, no hemos podido darle mucho trabajo a mucha gente. Yo empecé en 1972 con El Marinero. Y después fuimos abriendo los demás. Hasta allá, al último. Felicidades, papá, por tan brillante trayectoria. Y gracias por ser un ejemplo de lucha y superación para mí y mis hermanos. Yo estoy bendito. Muchas felicidades por este reconocimiento a tus 50 años de trayectoria restaurantera. Te amo, papá. Muchas felicidades, papá, por este muy merecido reconocimiento a tu esfuerzo, tu trabajo, tu constancia en la industria restaurantera. Que Dios te come de muchas bendiciones y más salud para seguir llevando a cabo esa visión que un día tuviste de deleitar todos los paladares. Un fuerte abrazo. Muchas felicidades por tus 50 años de trayectoria. Gracias, papá. Honor a quien honor merece. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá.